¡Papá! Una agarrada ahí Una patada cortada ¿Defensa personal? Sí No, no, no Una cosa que he dicho Que son simplemente grandes Fuerte, abrazar y sacudir un poco ¡Lucha! ¡Lucha! No le hacemos control ¡Lucha! Ya te enganchó dos veces tira y te metes Y otra ahí dentro Aprovechas un lado A ver está bien Aprovecha la bajada Sí, vamos a armar Me gusta mi gente aprovechar la bajada para meter Salud de ustedes, bien Bien, me gustó Me gustó, me gustó, soy de la lucha Te está dando una apropiación No trabaja para Poder entrar Descansa un momento Se evita por favor Función de guardia Está la lucha trabajando ¡Lucha! 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 Bien. Mira, le hablaste. El dedo se estaba abajo. Yo no sé, los dedos están abajo, ¿cómo voy a hacer esta? A la vista. Vamos. Lucha. Caída. ¿Han hecho caída? No se golpeen, usen todo el espacio. Vamos, vamos. Sin chocarse, ¿eh? Bien. Se echó para acá, para allá acá es todo el lugar que tenía allá. Muy bien. Muy bien. Lucha, los dos contra el rojo. Cuidado. Contra Catarina. Los dos contra el rojo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿no? Cuidado. Dos, eso. Contra el rojo. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Tengo que sentiado. Cuidado, vamos. Cuidado, cuidado. Vamos. Vamos, vamos. Gracias.